ANSES dio a conocer el calendario de pagos para el día lunes 24 de abril del 2023. Por favor, regalanos tu me gusta y comparte este vídeo para que más personas se enteren cuando cobran. Para los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo, ya finalizaron los pagos. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, cobran este 24 de abril, todos los DNI terminados en 0 y 1. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, cobran el 24 de abril, todos los documentos terminados en 8. Para las asignaciones por embarazo, ya finalizaron los pagos. Para las asignación por prenatal y maternidad, también finalizaron los pagos para este mes de abril. Asignaciones pago único, todas las terminaciones de documentos, 10 de abril al 10 de mayo. Pensiones no contributivas, ya finalizaron los pagos de abril. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos, 12 de abril al 10 de mayo. Prestación por desempleo, cobran este 24 de abril, todos los documentos terminados en 0 y 1. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.